¿Sabe algo? Amigo, ¿sabe una cosa? Mi papá tiene unos músculos así de grandes. Mi papá está conmigo. Mi papá nada más rápido que un banco. Es muy fuerte como un gigante. Es muy fuerte como un superman. Porque siento que soy protegido. Nada, nada me pueda hacer mal. No hay nadie como mi papá. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tu papá. 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 Tu, papá! Tú quieres ser como Jesús Tú quieres ser como Jesús Por esto yo quiero ser como tu papá Ay tu papá! Ay tu papá! Vengan a ti rapá